Estrenada un 10 de septiembre de 1987, dirigida y escrita por Clive Barker, basada en la novela pública de 1986 de Hellbound Heart, también escrita por Barker. Tenemos Hellraiser. Hellraiser trata sobre Frank Cotton, un tipo que ha experimentado cuánto placer carnal existe en la vida y está buscando algo más. Así que compra un artefacto que es básicamente un Robic Cube que al abrirlo desata otra dimensión en la cual el placer y el dolor son uno. Básicamente es como el infierno y hay unos seres que se hacen cargo de que cuando alguien abre ese cubo se ha llevado a su dimensión. Estos son los Cenobites y el más conocido de ellos es The Priest o Pinhead, pero ese no es su nombre en el librero. Pero qué pasa cuando el hermano de Frank, Larry y su esposa se mudan a la casa, ocurre un accidente y Larry se corta y la casa absorbe la sangre trayendo de vuelta a Frank. ¿Quién convence a Julia, su ex amante y esposa de su hermano a que lo ayude a escapar? ¿Por qué? Porque él no regresa como Frank, él regresa como los huesos y los tejidos de Frank y mientras más sangre absorbe, más se regenera. Así que la película comienza esta turbulencia en donde Julia tiene que traer hombres a la casa y el filme logra ser bien intenso y bien poderoso en sus temas. La fidelidad, la pasión, el dolor, la lujuria, todos estos temas se ven envueltos con la muerte y es la parte más interesante del filme hasta que llega su último acto que está cool en los efectos, pero los efectos de la película están cool en general. O sea, cuando uno ve el body horror de Frank reviviendo y poco a poco cómo lo van, ¿verdad? Se va regenerando y esto a costa de las vidas de un montón de hombres bellacos, vamos a hablar claro. Y cuando matan al primero que se le rompe la guijada, o sea, este es un body horror movie bien intenso con temas bien poderosos, con un gran setting que este escenario de la casa de los Codron que tiene muchas imágenes religiosas y tiene esta escalera tan singular que en cierta forma me hace recordar el escenario de Black Christmas. En que uno tiene una idea de la geografía del lugar y por ende cuando los personajes se mueven más o menos tú sabes dónde ellos están y hace que uno se envuelva más en la historia y la narrativa. Y esta es otra de esas películas que ya yo había visto muchas veces y honestamente nunca me había impresionado mucho más allá de sus efectos especiales. Y al verla para hacer esta reseña creo que la encontré una nueva apreciación. Sí, sigo pensando que el último acto es lo más débil. Una vez Christie se vuelve el personaje principal de la historia, meh y todos los elementos de Christie en general, meh. Sí, es disturbing que Frank no la mire con ojos de tío, pero creo que eso no se explora lo suficiente ya que Frank es un degenerado en general y creo que eso hubiera sido interesante si se hubiera explorado aún más. La parte final ciertamente es la más cara que salió de la película con todos los efectos visuales, Christie entrando a la dimensión y siendo perseguida. Tenemos este pequeño vistazo de esa dimensión y después la parte final que es espectacular cuando los Cenobites regresan para llevarse a Frank. Claramente una de las grandes inspiraciones de Némesis y la muerte de Julia, que va a tener consecuencias en la segunda película. Pero honestamente, no sé. Que los Cenobites no se hayan dado cuenta como que les resta valor a los personajes y les resta impacto a ellos visualmente. Siempre van a ser deslumbrantes en la impresión que crean las personas, especialmente si es la primera vez que lo ves. Pero creo que este es un filme que a pesar de que está bien ejecutado, sobre todo para ser un director en su ópera prima, le faltó el tacto de alguien con más experiencia. Y por eso es que estoy loco de ver la nueva adaptación de Hellraiser, porque el director me encanta. The Night House es una de mis películas favoritas del año pasado. Así que sorprendentemente, esta es la vez que más me ha gustado ver la película. Pienso que es un masterpiece. No, pero sí que tiene los suficientes momentos, temas y excelente guión como para destacar y no ser una más del montón. Obviamente el diseño de los personajes, el escenario, el casting fue súper bueno. El ángulo de historia de Christie, conociendo a este chamaco, es bien irrelevante en la película. Christie es bien irrelevante en la película en general, hasta que llega el último acto. Pero hay muchos detalles como cuando Larry, ya no es Larry, tú lo puedes ver en los ojos y ahí entiendes por qué tanto enfoca en los ojos de Larry durante toda la película. Y Julia es un personaje tan interesante que por eso la traen en la secuela, porque básicamente ella y Frank son los protagonistas de la mayor parte del filme. Ellos son los personajes que más tiempo tienen en pantalla, o al menos los más minutos importantes que tienen en pantalla. Haciendo que la trama se mueva hasta que Christie llega y tira el Robic Q. Sé que se llama The Lament Configuration. Y de cierta forma, volver a ver el filme como por cuarta o quinta vez, podría decir que esta vez hizo que me convirtiera en un fanático. Y esta es la vez que hizo clic conmigo. Los temas están bien explorados, la película respira, tiene un buen ritmo narrativo, es interesante el desarrollo de los personajes. Todos los personajes tienen algo que hacer y tienen sus capas. Posiblemente Christie y su novio son los personajes más blandos de todo este filme. La cinematografía tiene sus momentos chéveres, no es nada del otro mundo, pero el escenario es bien competente. El escenario es donde están, hay un par de tomas, como cuando Pinhead sale detrás de Christie. La película funciona en donde sí, en momentos se siente amateurish, pero ese amateurish funciona en contrapeso para darle un sabor más auténtico y hasta cierto punto realista. Es un filme que sus cosas buenas son bien buenas, no tiene demasiadas cosas malas y las que son ok, pues son ok. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a Hellraiser una B. Pero, esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!